Música Facce el culo No? Faccia el culo Pero solo empieza, vuelve a la cabeza Y se ve un gol, para el sacrión de los ojos Por en la freya de un lado, mi panica perado Y se ve un gol, para el sacrión de los ojos Por en la freya de un lado, mi panica perado Hoy, 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 hoy Es para siempre, cuando vamos a danzar Hoy, 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 hoy Pisa de chame, hoy, hoy, hoy Ven, va a danzar Hoy, 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 hoy Danza, que duro Si una sola, la media verdad Danza, que duro No me canxi a volar Pero solo empieza, vuelve a la cabeza Danza, que duro Ma la sacrión de los ojos Por en la freya de un lado, mi panica perado La luz, me desce el futuro Ma la sacrión de los ojos Por en la freya de un lado, mi panica perado